Hablemos con la licenciada María de Lourdes Santiago, senadora del Partido Independentista puertorriqueño, sobre lo que pasó ayer en la asamblea de ese partido, el mensaje de ella, Denise Márquez, el propio Juan Dalmau, y cómo se dieron las conversaciones allí que observó sobre las personas que fueron, las diferentes personas más allá de los correligionarios de ese partido político, y lo que ha despertado en la oposición política, Partido Popular Democrático y Partido No Progresista, sobre todo en la figura de Tomás Rivera Chatz, lo que pasó ayer en esa asamblea. Bienvenida a Bonita Radio, licenciada Santiago. Muchos saludos, Carmen, bienvenida aquí a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por esta oportunidad. Tuvimos una asamblea espectacular ayer, llenamos el gran salón del centro de convenciones, y además de la cantidad de gente, la energía, el entusiasmo, y como tú señalas en tu pregunta inicial, no solamente es que estuvieron delegados y delegadas, compañeros militantes de todo el archipiélago, también personas comprometidas con la posibilidad que se ha dado de articular una convergencia política histórica que permita combinar las fuerzas electorales del movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Independentista. Entre la cantidad de gente, no puedo saludar a toda la gente que hubiera querido ver personalmente, pero me alegró mucho, por ejemplo, ver a la doctora Palmira Ríos, una persona con un larguísimo historial en el tema de derechos humanos y de administración pública, que de hecho, de un testimonio que fue parte del video que se incluyó en la presentación de la candidatura de Juan Dalmao. Sé que estaba por allí Néstor Dupré, sé que estaba Rosa Seguid, quien aprecio muchísimo y que estará haciendo de hecho su anuncio en estos días de la candidatura a la que aspirará en el 2024. El arquitecto Pedro Cardona Roy, conocido como el urbanista, que también hará el uso de candidatura en esta semana, que son personas con las que hemos colaborado desde distintos espacios y creo que es una feliz reunión, ¿no?, el que hubiéramos podido estar ayer en ese gran evento que fue la Asamblea de Ratificación de Candidaturas Nacionales. Yo quisiera precisamente hablar sobre el asunto de las personas que fueron diferentes, además de estos que son candidatos de esa alianza, en este caso de Victoria Ciudadana, sobre todo de aquellos miembros del movimiento independentista que no necesariamente son afiliados del partido independentista, me dicen que estaba Julio Muriente, que también parece que va a correr, va a aspirar a alguna candidatura. Y en el caso de Manuel D. J. González, que también es un miembro activísimo del partido, lo que fue el Partido Socialista en un momento dado, pero sobre todo de los esfuerzos que se hacen desde el independentismo, incluso desde el modo de comunicación, porque es un fundador exacto del periódico Claridad. Esto es en términos del discurso que dio Fernando Martín y que dio el propio Juan Dalmau, nos parece que ustedes insistieron mucho en esta Asamblea, en ese acercamiento, independientemente de las diferencias. Se habla de desprendimiento, se habla de solidaridad, pero sobre todo del momento que vive el país en que hay que hacer un esfuerzo más allá de lo que no hace el Partido Nuevo Progresista, sobre todo en este momento, que es una campaña bien contenciosa y hostil de parte de Jennifer González y el gobernador de Puerto Rico, y establecieron un contraste. ¿A usted le parece que en efecto el contraste entre esas diferencias que puede haber entre el sector independentista está coagulado en esta alianza? Definitivamente, yo creo que lo peor que le puede pasar, lo de las peores cosas que le puede pasar a un movimiento político es perder sintonía con la realidad, porque la política tiene que ser el arte de transformar para bien la realidad de la gente. Y la realidad en Puerto Rico es que estamos en un momento crítico, en un país en el que nada funciona, en el que hay mucho sufrimiento provocado por las medidas de austeridad. Entonces, hay que hacer algo desde estos espacios en que hay una gran diversidad en la oposición al sistema que nos ha gobernado tan mal a partir de la corrupción, de la intensidad, todas las cosas que conocemos. Yo veo al Partido Popular y al Partido Nuevo Progresista en esa falta de sintonía, es como si no se enteraran de que la gente está espiada, de que es el momento de cambiar paradigmas, de cambiar discursos, que no es fácil, no son procesos tampoco que se ven de la noche a la mañana. Tú mencionas la hostilidad al interior del Partido Nuevo Progresista, oye, y también al exterior, porque es que ese discurso ofensivo, en muchas palabras so es, en muchas ocasiones con palabras so es, de personas visibles, del Partido Nuevo Progresista cuyo nombre no hay ni que mencionar, pero ¿qué es eso? ¿De qué forma de hacer política es eso? Y creo que estamos marcando un gran contraste al acercarnos, como te decía, gente con la que hemos colaborado, gente a la que apreciamos, con la que tenemos la diferencia que todo el mundo sabe que no es necesario mencionar ni subrayar, y eso es bueno para el país, y sobre todo considerando que en muchos sentidos la agrupación de fuerzas en Puerto Rico, de fuerzas políticas, al estar determinada por preferencias de estatus, a veces provoca que gente que coincide en muchos asuntos no pueda dar un pasito más allá de su frontera partidista para aunar esfuerzos. Y eso ha sido malo, eso ha sido malo. Y llegó el momento de articular esa nueva manera de ver las cosas, y por eso fue que se insistió tanto en los mensajes. Fernando Martín, que tiene una explicación magistral, como siempre, de cómo llegamos hasta aquí, ¿verdad? Porque tampoco es como que un día nos levantamos y dijimos, oye, caramba, ¿y por qué no hacemos esto? Se ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Lo que ocurrió en las elecciones del 2020 era para ponernos a reflexionar de qué realmente es lo más provechoso para el país, y eso es lo que ha traído a esta convergencia en la que aunaremos fuerzas electorales. Cuando usted dice que no mencionan, hombre, definitivamente estamos hablando de Tomás Rivera Chatz, y yo quiero hacer una alusión, no solamente a su comentario, en respuesta bien rápido a lo que pasó ayer en la asamblea del PIB, y fue un comentario en las redes sociales, donde vuelvo otra vez con el discurso de Cuba, Venezuela, socialismo, etc. Es lo que acaba de decir también Carlos Pesquera, que me pareció interesante, Carlos Pesquera, que casi nunca sale a decir nada, que un poco repite el discurso de Tomás Rivera Chatz, pero también trae esa línea de lo que ustedes han establecido como contraste, que es el discurso del proyecto de país que se propone versus el quedarse en el mismo tema, ser monotemático. Pero yo le quiero preguntar directamente con relación a Tomás Rivera Chatz, si en algún momento en su carrera política, que obviamente ustedes han coincidido en la legislatura, ¿esto se trae de esa manera en la conversación que ustedes tienen como colegas senadores en la legislatura? Es que no tenemos esas conversaciones como colegas senadores. Para nada. Para nada, para nada. Ahora, yo voy a tener que regalarle una copia bonita a la empresa en un marco bien chulo de esa foto que a él le gusta tanto poner, porque es que es el monotema, es el monotema. Y el cuco del comunismo, y va a resucitar a Fidel Castro, y va a resucitar a Chávez y Sandino, porque no tienen absolutamente nada más que decir, ¿no? Y por mucho tiempo, hay que decirlo, el discurso del miedo funcionó. Bueno, mira, la historia del carpeteo contra los independentistas, claro que funcionó. Lo que pasa es que ya ese carro se le agotó la batería y se quedó sin gasolina. Y por eso te hablaba de esa falta de sintonía. Yo creo que la gente, y lo ves en los comentarios, ya esta gente se han convertido en memes ambulantes con la misma cantaleta, y dale, que tal, y dale, mola con la campana, que si el comunismo, que si Cuba, que si Venezuela. Bendito que además hay gente de una geografía bien limitada, ¿verdad? Parece que además de Puerto Rico conocen exactamente tres países, y ahí se cava su mundo. Pero esas son, mira, y se pondrá peor, y se pondrá peor, y tenemos que estar preparadas para eso. El contraste es lo que le dice a uno, no te digo yo, las personas que fueron a la asamblea, ¿verdad? Que ya hay evidentemente un mayor compromiso político de participación. La gente que uno se encuentra en la ciudad del supermercado o en la farmacia, la gente ya no se traga esos cuentos. Y yo creo que hay una enorme disposición a cada cual hacer lo mucho o lo poco que pueda. En algunos casos la participación política amplia, en otros casos el voto, que es lo esencial a la hora de la hora. Para que este país cambie. Y yendo a los temas, precisamente a las necesidades, me pareció también bien interesante el nivel de diversidad que trajeron en ese video, en la presentación de Juan Dalmao. Obviamente lo que ustedes plantean desde el punto de vista de Nismarque y usted, de lo que han hecho y han traído en la legislatura, más allá de esos proyectos y de ese trabajo que es algo que la gente puede aquilatar a partir de lo que ustedes han producido o no, etc. Es esa diversidad que incluso trae a dos comunidades que no necesariamente estaban representadas antes o si lo estaban, no eran tan visibles con relación al partido independentista, que tiene que ver con la comunidad LGBTQ y de alguna mujer, de alguna manera, perdón, las mujeres evidentemente negras que trabajan desde un esfuerzo que es el que sea a nivel social. Ese también es un esfuerzo de tener un, le pregunto, un proyecto un poco más atado precisamente a esa diversidad del país, pero también a las necesidades de esos grupos. Claro, y volvemos a la necesidad de estar en sintonía con el país y que algunos temas que con el tiempo han ido madurando al interior del partido. A mí, por ejemplo, me ha correspondido en muchas ocasiones la portavocía en los temas de las comunidades LGBTT, pues ayer en ese video espectacular de la presentación de Juan, tuvimos la participación de Taíra y de Tiago. Taíra, de hecho, es una de nuestras candidatas al Senado por el distrito de Arecibo. Es una joven que nació en el partido, una historia de militancia desde la niñez, y Tiago y su compañero. Y no solamente hablaron, algo que a mí me conmovió mucho, no solamente la experiencia de las comunidades LGBTT, cuando eso se combina con el tema de la diáspora, del exilio, como en el caso de Tiago, a veces ese testimonio del trabajo de los puertorriqueños en Alaska, en unas condiciones horribles, ¿verdad?, de gente que lo quiere volver a su isla. Y te menciono esto porque además de las comunidades LGBTT, de las afrodescendencias, de los adultos mayores, el tema de la diáspora tiene que ser un tema esencial. Tenemos más de la mitad de nuestra nacionalidad fuera de Puerto Rico, mucha gente que quiere regresar, mucha gente con historias muy dolorosas de su experiencia en el exilio, y todo eso se recogió en esa presentación de la candidatura de España. Y para entonces más o menos centrar esta conversación en lo que es su proyecto hacia el 2024, me llamó también la atención que habló de, le hizo hincapié a la asamblea, que usted hace campaña, que ellos la conocen y que usted sale. Es algo que también se repite mucho en este momento entre hay una alianza, no hay una alianza, y es el asunto de cuánta capacidad ustedes van a tener de visibilizar lo que es el proyecto alianza entre MBC y el PIB, hacia fuera de la región de San Juan. San Juan, Carolina y Bayamo y la región metropolitana, que obviamente tienen mucho ruido y hace mucho ruido el asunto mediático. Las redes sociales estoy viendo que también está siendo una herramienta fuerte en ese proyecto de campaña, pero decía un viejo político puertorriqueño que nada sustituye el ir a ver a la gente. Eso va a ser súper importante. ¿Dónde está, más allá de María de Lourdes Santiago, en el Partido Independentista? Mira, nosotros, para empezar, no tenemos la millonada que tiene, por ejemplo, Pedro Pierluisi, que yo creo que lleva por los 5 millones de recaudación, y ese dinero va a ser pareado, así que va a tener el doble. Sí. Eso es mucho. Nosotros, a lo sumo, podremos aspirar que la candidatura de Juan tendrá 1.250.000 dólares y para de contar, lo que significa que eso también hay que suplirlo con otras maneras. Necesitamos recursos que aporten también para todas las campañas nuestras, necesitamos trabajo voluntario, pero como tú dices, la cosa digital nos ha ayudado muchísimo. Permite que uno publique cosas que no van a aparecer en un periódico o en los medios corporativos, pero a la gente hay que irla a ver. Y hay que hacerle saber lo importante que es el voto. Uno, por buenas que sean las condiciones, por mucho tiempo que uno esté en este, tala, el garabillo, esto y todo eso, pero no se puede dar por sentado ni un solo voto. A la gente hay que irla a buscar. Y yo, que ya llevo un tiempito haciendo campaña, de hecho, como decía ayer en la asamblea, la primera vez que yo fui candidata por acumulación, ya no sé en la asamblea, que estaba embarazada y que José Julián iba a nacer en medio de la campaña. Que, de hecho, yo caminé hasta dos semanas antes de parir, porque mi médico me dijo, no, tú sigues caminando, pero si te ponen de parto en la ayuda, no pienses que yo voy a agarrar el carro para ayudarte en mi parto. Y caminé tan pronto, pude después de mi parto, y me gusta, me gusta el proceso de la campaña, porque es una cosa bien buena ver a la gente, visitar las comunidades casa por casa, y ese trabajo lo tenemos que hacer. Juan ha estado desde el 2021, haciendo ese trabajo pequeñito, que quizás salga alguna cosa esporádica en las redes de él, pero no es el tipo de cosa que va a ser noticia, ¿verdad? Pues se reunió en una marquesina, literalmente, ¿verdad? En una marquesina de una casa en Potoado, o estuvo con un grupito de gente en Ayuya, o visitó a unos agricultores en Maripao. Ese trabajo Juan lo ha estado haciendo consistentemente, y yo creo que ya ha recorrido buena parte del país, ha estado también en distintas ocasiones con los compañeros y compañeras de la diáspora, y todos nosotros tenemos esa tarea por delante, combinar ese elemento de la modernidad de las redes, pero ir a buscar a alguien cara a cara, eso es otra experiencia, eso es otra experiencia, y a mí en particular es algo de lo que me gusta mucho de la campaña. ¿Le parece que todo el mundo está en esa misma onda? ¿O deberían estar en esa misma onda? Por lo que me dicen, parece que es algo institucional, que se habla de que en efecto eso es lo que debe pasar. Y tenemos gente como, por ejemplo, el profesor Emanuel Dufrasne, conocido musicólogo, nuestro candidato a la alcaldía en Carolina, Dufrasne lleva también casi dos años, todos los martes sale a caminar, casa por casa, casa por casa, y así ya han comenzado otros compañeros y compañeras, sobre todo en los pueblos más pequeños, donde hay otro sentido de comunidad, ¿verdad? Donde la gente se conoce y es otro tipo de dinámica. Acá en San Juan a veces puede ser un poco impersonal, porque no todo el mundo conoce al que vive en la urbanización, o en la comunidad, en el barrio, y ese es un esfuerzo que vamos a estar haciendo. Otra cosa bien importante, bien importante, y esto hay que decirlo hasta la saciedad, hay que inscribirse para votar, y la campaña de educación de la comisión, del nuevo sistema, que se conoce como ERE, que es la forma electrónica ahora de inscribirse para votar, o de hacer otras transacciones, como un cambio de domicilio. La campaña, la verdad es que no ha sido, la comisión como sabemos está bien corta de recursos, y no ha sido la campaña más efectiva. Y me parece que no es una casualidad que la Junta de Control Fiscal haya puesto un empeño particular en desamparar a la Comisión Estatal de Elecciones, que tiene un papel tan importante en la educación política del país. Así que nosotros también tendremos que hacer nuestra parte, de que la gente joven, primer voto se inscriba, de que el que está en activo vuelva a registrarse, de que la gente sepa dónde le toca votar. Ese va a ser un trabajo bien, bien importante. Igualmente, igualmente importante, explicar cómo va a funcionar la alianza. Cómo es que se va a votar, cómo se van a ver las papeletas, distribuir papeletas, modelos, tener ejemplos a través de los espacios digitales. Por ejemplo, yo soy electora de San Juan. Pues yo, en la papeleta legislativa, yo voy a votar para el Senado por el candidato único del PIB para el Senado en San Juan, que va a ser Adrián González Costa, y por la candidata única al Senado por San Juan del Movimiento Victoria Ciudadana, que eventualmente se anunciará quién es. Esa forma de votar, esa invitación al voto mixto, hay que explicarla, y aplicarla, y explicarla. Y esa es parte de la tarea que tenemos para este año. Bueno, y la última pregunta, que también me pareció interesante, vamos a decir, importante, por lo que ha tenido para el país en los últimos años las manifestaciones o fogones prendidos que nosotros le hablamos a la gente en términos de las comunidades sobre lo que está pasando alrededor de los recursos naturales. La semana pasada, nosotros tuvimos el jueves la información de los arrestos relacionados con Vallesto, Harina de Jogo. No es lo único, lo emblemático, siempre hemos dicho que empieza por el rincón, con sol y playa, pero más tarde se siguen sumando los diferentes fogones prendidos que las comunidades han activado a través de la denuncia. Esto, para usted, que ha estado desde los proyectos de VEDA con relación a la construcción en la costa, ¿será tan importante como la corrupción en el manejo de la campaña electoral? Definitivamente, y ahí el PRI tiene un historial larguísimo. Muchas de las cosas que se hacen, Carmen Yenis, de hecho, no son procesables porque se hacen con el concurso del Estado. Entonces, vemos estos casos como los arrestos en Jogo o la demolición en sol y playa, como tú dices, porque hay una iniciativa de las comunidades, pero por cada caso que se denuncia y que se trae a la atención pública y que genera la presión suficiente para amantear el Estado. Hay 10 o 20 o 30 que no enfrentan consecuencias algunas. Y el tema ambiental para nosotros es fundamental porque se refiere a la integridad del territorio, porque se refiere a la preservación del concepto de playas públicas, porque en tiempos del cambio climático esto tiene que ser un tema de primera línea. Mira, cuando la gente, lo de las inundaciones de hace unas cuantas semanas, oye, eso va a volver a pasar. En un día, en el municipio de San Juan, hubo 10 millones de dólares en pérdida. Entonces, el que no se conmueva por el tema ambiental como un asunto de principio y como un asunto de protección de las comunidades, por lo menos tiene que reaccionar ante el efecto económico que la crisis climática está teniendo. Y eso va a ser parte esencial de nuestra propuesta. Ya hace par de meses nosotros tuvimos un encuentro con distintas organizaciones ambientales. Es algo que hemos hecho con distintos temas que van a figurar en el programa de gobierno. Así que ya esa parte de nuestro programa está muy adelantada en consulta en algunas ocasiones con personas con las que hemos colaborado desde el espacio legislativo, pero también con todo tipo de organizaciones que ha estado presente en esta lucha. De hecho, es importante que acaba de extenderse el término para los comentarios al informe que ha publicado el grupo designado por ley para que el tema de la crisis climática a la que esperamos que le hagan caso. Porque hay otros 20 pesos. Ya ellos habían presentado un conjunto de 103 propuestas que el Estado olímpicamente ha ignorado. Y por eso es importante para nosotros transformar la gobernanza del país. Tú puedes tener como tenemos un grupo de expertos. Oye, gente que trabaja gratuitamente estos honores, esa gente le cobra un chavo haciendo un trabajo imprescindible, pero si no hay quien les escuche y no hay quien esté dispuesto a cambiar las estructuras del Estado, pues nos quedamos en el ejercicio formal, ¿verdad? En la apariencia. Y eso es parte de lo que queremos transmitir con la campaña que cuando andamos en fortaleza es el gobernador que va a escuchar a esa gente que de verdad es la que sabe cuál es el rumbo que debemos seguir en cuanto a la protección de nuestros recursos naturales, de la integridad de nuestro territorio. Bueno, esto está empezando, senadora, si es que eventualmente tendremos más entrevistas y podemos adentrarnos más a lo que finalmente están haciendo en sus caminatas, en sus acercamientos a la gente, pero la última pregunta sería, Juan Dalmau hizo algunas, trajo algunas anécdotas, sobre todo una del matrimonio bipartidista de Arecibo, pero usted, ¿tiene alguna anécdota de esas que se enfrenta cuando está cerca a la gente sobre lo que está viviendo el país y de qué manera responden al mensaje que usted está trayendo? Y cada rato, de hecho, en los otros días salía de un programa de televisión y un muchacho que no es independentista me dice, no, yo tengo un tío que es pipi, que yo lo conozco, y me ha rogado que vaya a poner, y yo voy a ir, y ayer lo vi, y es alguien que nunca ha votado pipi, y no es solamente que haga el gesto que me lo dijo, que de verdad llegó a la asamblea, y gente que nunca se había planteado votar fuera de sus espacios de comodidad, de la costumbre de votar por costumbre, claro que sí, que lo vemos en cada momento, por eso yo creo que la alianza no solamente suma los votos del PIP y los votos de Victoria Ciudadana, yo creo que tiene algo que pudiéramos llamar el valor añadido de gente que no se habría planteado votar por ninguno de nuestros partidos de manera separada, pero que entienden el valor de este gesto de desprendimiento, bueno, tanto es así que el MBC y el PIP nosotros estamos poniendo en la línea nuestra franquicia, porque el voto que inscribe es el voto íntegro, y estamos diciendo a la gente no votes íntegro por nosotros, vota de esta manera, que es la manera en que podemos empezar a cambiar el país, así que mucha gente, mucha gente que yo sé que se va a animar al cambio, yo creo que tiene que ver con que venimos de momentos que le han dado un gran sentido de posibilidad al país, después de los huracanes y los temblores, el verano del 2019, la gente sabe que vale la pena, que se puede ganar, que se pueden hacer cosas por el esfuerzo propio, y eso es lo que representa la alianza. Bueno, licenciada, gracias, y en la próxima hablamos de otros temas. Así será, gracias a todos los que nos han escuchado. Bien.